Muy buenas noches, bienvenidos a Extranormal, el origen. Este es el trigésimo segundo episodio. Yo soy Samantha Arteaga y para mí es un gusto estar una vez más. Les sugiero que nos acompañe hasta el final, que nos espera una gran noche, por supuesto. Acompañada de los mejores especialistas de todo México. Usted sabe de quién hablo. Así es, Maestro Octavio. Muchas personas han sido testigos de fenómenos paranormales que están sucediendo desde sus hogares. Todo ha quedado grabado mientras dormían. Qué impresionante, especialistas. Nunca me había puesto a pensar que podemos ser más vulnerables al momento de dormir. Vamos a una pausa comercial y porque ustedes lo pidieron, regresamos con contacto extranormal. Edith se puso en contacto con nosotros. Ella nos platica que están sucediendo cosas muy extrañas en su hogar. Ella se lo atribuye a algo que no es de este mundo. Su esposo no le está pasando nada bien. Miriam Verdecia, nuestra especialista, atiende el llamado.